¿Qué es la canción de la Argentina? Claro, era una especie de himno gay en Estados Unidos En realidad era de la jaula de las locas, de una comedia musical Y la que lo popularizó en los Estados Unidos fue Gloria Gaynor Que la convirtió en una canción disco Y vos la convertís en una canción victoriosa además Una canción alegre y desenfadada En el sentido de que su estribillo dice todo lo que cualquiera de nosotros quisiera decir Sobre nosotros mismos La canción entró en nuestro país en el momento en el que todos teníamos ganas de decir Soy lo que soy Era contra el retorno de la democracia al final de los oscurantismos y las dictaduras Prendió como fuego la canción Porque habíamos recuperado ese 10 de diciembre del 83 nuestra democracia Estábamos hartos de todo lo que alguien pudiera querer imponernos de todo Y esto salió a festejar Soy lo que soy Ahí va, ahí va, ahí va Esa es la parte del fogo Yo soy lo que soy Peso como 60 kilos chicos, pobrecitos Te armé una juntada en La Perla Sí, con un amigo tuyo Sanito, sanito, así como Algo falta para ir, pues, hombre, Pipo Lo que me interesaba con vos es el tema del deporte Yo practiqué casi todos los deportes en mi vida Natación Natación súper sano, viste Deporte más sano del mundo porque es imposible tomar falopas bajo el agua No se puede En La Perla del Once, Tanguito Viste que hay un mito con el tema de la balsa que no se sabe si lo hizo Tanguito Uy, yo leí todos los libros En el baño acá Ahí arriba Tanguito tocaba todo así Tocaba todo así Cuando él me llama para decir, mira, se me ocurrió En el baño de La Perla del Once Entonces, bueno, este me dice Se me ocurrió al comienzo una melodía Pero a ver si vos sabés cómo seguir en la boca y tocas todos esos tonos raros Entonces, viene y me dice Dice, estoy muy solo y triste acá en este mundo de mierda Y eso solo me dio Y entonces yo me sé a tocar despacito Necesito nada de salir nunca La leyenda es que el baño estaba muy meado, lleno de líquido Y por eso, sea Tanguito, sea Lito Dijo, necesito una balsa madera para salir de ese baño meado Por algo se dijo que había un plagio, un robo Cuando dijeron que la balsa era delito La letra la tenía él, la letra de la balsa No, tenía eso solo Estoy muy solo y voy a sacar este mundo de mierda la balsa O sea que la balsa es tuya en un 95% digamos Bueno, pero cuando vos sos el tema en cuautoría es de los dos tipos No, ahí está la letra, con razón se inspiraron fácil Es fácil componer así, se tiene la letra escrita Inhalemos Exhalemos Por Tanguito, por Lito, por el grupo nacional Vamos Ahora sí Ahora estoy bien Dos de batería Está medio lento Un solo y triste acá en este mundo abandonado Tengo una idea La idea de irme en algún lugar que yo más quiera Algo falta para ir caminando yo no puedo Construiré una balsa y iré a naufragar Le comentaba a Lito el otro día el porqué de naufragar, ¿no? Que yo no lo conocía Yo dije que naufragar era naufragar No, naufragar era salir a la noche después de la cueva a buscar un lugar Y como no había en Buenos Aires lugares, bueno, ¿a dónde vamos a naufragar? Y de ahí viene el tema de la balsa Y después de la balsa cuando decís madera en cocaína Es un boludo, ¿eh? Tengo que conseguir mucha madera Tengo que conseguir de donde fuera ¿Te gusta escribir? No No No, no, no Creo que nunca compuse una letra Totalmente sola Muy por el contrario de Luis, de tu viejo Que yo tenía más cosas escritas a veces que Que música, sí, es cierto Y muchas veces se basaba en la letra y después le hacía la música Sí, sí, en algún momento hemos hablado de eso Sí Me decía Vos sos el mecánico de las guitarras Me dice a mí Lo imitas igual ¿Tenés una canción? ¿Una canción que te haya marcado? ¿Una canción que elijas? Sí, tengo un disco que me marcó mucho Y el primer disco de Almendra Y apareció la letra Se juntaron dos cosas que le daban mucho más sentido todavía A esa melodía y a esa cosa de la guitarra eléctrica, ¿no? Cuando descubro el primer disco de Almendra Estaba esa canción ¿Cuál era? Plegaria para un niño dormido Increíble Yo me acuerdo de chiquita Ese tema cuando mi papá lo tocaba Me hacía llorar, pero siempre ¿Qué te produce hoy escuchar eso que en ese momento fue tan fuerte para vos? Y fue un descubrimiento ¿Qué te pasa hoy? Lo mismo Lo mismo Sí, y creo que con el nacimiento de mi hijo, más Es como... Cobró más sentido todavía en este momento cantar esa canción Claro Está todo relacionado Por algo serio Que nadie Nadie despierte al niño Déjenlo Que siga soñando felicidad Destruyendo trapos de lustral Alejándose de todo el mal Alejándose de todo el mal Se ríe el niño dormido Quizás se sienta gorrión esta vez Jugueteando inquieto en los jardines De un lugar De un lugar Que jamás Despierto encontrarás Despierto encontrarás De un lugar De un lugar Hermoso, 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 gracias, hermoso, hermoso, qué fuerte, bueno, corten.